¡Suscríbete al canal! 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 Otro motor, venga, va, que quiera acabando Mira, lo han soltado al colega, al final estamos todos por aquí Todavía Oh, oh No, 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 yo no iría para allá, eh Ya ha pillado otro, entonces sí Si está entretenido por ahí, entonces puedes estar tranquilamente en un motor Acábalo Creo que viene Creo que viene y el colega se queda ahí, tío No lo ha pillado de milagro, ¿no? Lo pillo, lo pillo Me meto en la casa, me voy para arriba Bueno, sí, para escaquear en un buen sitio Mira, aquí hay otro motor Vamos Me lo pego yo solo Como un campeón, hombre, que ya sé yo de mecánica ¿Ves? Pim, pam, ya está, uy, qué rápido Bueno, bueno, envío un minicorte ahí, normal Vale Come on La puerta Hay una caja, pero no sé ni si pararme a coger ya, nada No me acuerdo qué ritual tenía que hacer aquí, si lo hice o no Pero bueno, más o menos es una partida interesante Normalita, pero bien, todo muy redondo Normalita, sí, es normalita La primera normalita Pero bueno, son mis caminos Con jetpack Más o menos me he caqueado bien Entonces, por eso le he metido, ¿no? Porque me he caqueado bien Abre la puerta, compañera Oñero Oñera Oñero Es mi hermano gemelo Mientras me escondo, por si acaso Vámonos Lo podía curar Pero lo voy a curar Lo voy a curar Espérate que escucho algo Que no, pum, pum Que pan ¿Dónde vas? Me he ido sin querer Vaya, me he dejado sin querer No me ha dado tiempo Uh, que no hago ni los puntos, verás Sí No, no se ha, ¿eh? No, no es que no hago Uf Vale Recomperé mi... Pepita Ahora mismo no sé cómo voy de pepitas Bueno Siguiente partida Siguiente partida significa Aquí hay una muy rara, tíos Se llama No era friendly, pero No era friendly, pero Empezamos normal Sin sobresaltos Y a ver A ver con mi suerte Yo es que ni empiezo Corriendo siempre Ni nada Pero mira Siempre me ve a mí el primero, tío Cagamos su puta madre Por aquí Me doy esquinazo No, ve, vea por él Vea por él Ahí he visto a otro Pues igual me libra Mira, se ha ido Le ha dado al otro Se lo he traspasado Qué malo Mala persona Lo ha pillado rapidito ¿El motor por aquí o qué? Venga, yo lo hago un rato Ya me sale muchas veces Grid Skill O sea, gran combinación Gran precisión Para arreglar el generador Cojones Y aquí Yo aquí tenía mi reto De salvar a la peña Me parece Es como que el asesino No era friendly Pero Y un segundo título Que podría tener Es Yo el salvador Yo el salvador El salvador Sí Soy el salvador En esta partida Salvo mucho Escóndete No está por mí No está por mí Na, 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 na O sea, llega un punto Cuando lo escucho así Que lo estoy retransmitiendo En diferido Y llega un punto Que lo oigo Desde el mismo Sony Vegas Donde edito Y lo oigo muy mal Pero bueno Da igual No viene a cuento No está por mí No está por mí Uy, 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 uy Está fallando Muchos guantazos, eh Aquí hay un motor Pero me parece que paso, ¿no? Es que no es mi objetivo ¿Sabéis? Es lo que pasa Que si hago los rituales No juego ni bien Según como se mire Mira, te curo Vaya, que si esto sí Estoy aquí Déjate, ¿qué haces? Vamos a hacer esto Venga Después seguimos por ahí Pero yo como escaqueado Como sin sacar la faena Con una caja Bueno, va Al final no va a querer Currarse algún motor Al menos tienes que haber Hecho dos motores Para que se abra la trampilla O algo Por si te quedas solo, ¿no? Por lo menos dos motores Hay que hacer Vale A la derecha Están las habilidades Lo que voy a estar tapando En estos vídeos Ahora estaba mirando Que tengo La de escaparme De las trampas Y eso con facilidad Y otra Que sale como un tío Así apuntando Que sale a veces No sé qué significa eso Vale ¿Será que estás Con el compañero cerca Y te dan más puntos Por eso, no? Digo yo Ha tumbado al colega Otra vez Creo que es otro Pues yo voy al rescate Yo voy al rescate Al rescate El salvador al rescate El salvador al rescate El segundo título De esta partida Venga va No gampeaba mucho Ahí se oye Que estaba ahí al lado Estaba al lado Y he pasado por al lado Y no me ha visto Pero al salir por aquí Sí Al salir por aquí Me ha visto Y va por mí Y me pilla muy rápido Para mi gusto Ahí va Demasiado rápido Me ha visto Ahí no entiendo Porque No, 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 no No, no, no Me cago en mi A veces no puedo esquivar bien No sé por qué Joder Ya me ha pillado Bueno No pasa nada Nada más la partida Ahí, ahí ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas, tío feo? No Que soy un tío bueno De la sociedad Bueno Ahí estoy Nunca un mobiles Cuando os pillan en un gancho No os mováis Si eso intentad De escapar una vez No lo sé Pero esperad Esperad A ver si viene alguien Y al final vino Por los pelines Otra vez Bien Venga Me voy por aquí Cuidado Que me atrapo yo solo Vamos, vamos Hay dos heridos Uno soy yo Y creo que está entretenido Con otro ya por ahí Entonces Puede venir a curarme Mec Mec Venga Mec Venga Mec Meneate Meneate Oh yeah Mientras me curas Oh yeah Vale Después de curarme Digo, hostia Otro colgado Otro colgado Que están muy locos Otro que han colgado Voy para allá O no Se ha desconectado Poca paciencia La gente Si estoy yo aquí Que voy a salvar bien ¿Para qué se desconecta? Bueno, otro Arreglo Arreglo el motor Un rato O casi que no Voy a salvar a ese Venga Está por aquí Pues está por ahí No puede estar más atrás ¿No? Voy Venga rápido Corre Jake Corre Jake Park Corre Park Corre, corre ¿Qué hace el tío? Está moviendo ahí ¿Qué hace? Estate quieto Cierto Venga Otro salvado No me costó mucho Hacerme unas cuantas partidas así Y hacerme el ritual De salvar A unos cuantos No me costó mucho Hay un ritual De sabotear Mube ganchos Que ese sí que cuesta Cuidado Que viene Que viene Lo volvió a pillar Pam Ya está muerto Ya está fatal A la que te pillas Y dos veces Se supone que está muerto Pero a veces aún no A veces aún lo cuelga Y tienes un rato Para volver a cogerlo ¿O no? Si es reciente Sí, pero no Hay uno muerto ya Pero hay otro más colgado Todos colgados Acabaron todos colgados Por los cojones Y quedaban dos motores Que en una partida normal Hubiera sido más Hacerme uno Y buscar la trampilla Venga Este sí Lo libero Espérate, gamba Me ha visto Me ha visto Viene a por mí Y me da Bueno, tío Es una emisión Estoy yo herido Y está el otro herido Estamos como en empate Papo ¿Qué haces? Míralos los dos juntos ¡Hala! Es el herido, tío Me dio a mí Pero no me cogió Y se fue a por él Y le dio a él Y dice Ahora que se lo llevo a él Este sí que está muerto Se desconectó No lo dejó ni colgar Ya me extrañaba Se desconectó Y solo quedaba yo Digo, mierda Ya está Yo no me he desconectado Pues mira Por esperar Me coge Digo, mierda Mierda Ya me va a colgar Mierda Déjame Déjame ¿Qué pasa? Me ha visto cara De buena persona ¿Y eso? Me vuelvo a coger Y a ver, espérate Que me está troleando ¿Qué me llevas, tío? ¿O no? ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿Qué hace? Pues ya no sé Me libero Me libero Me libero Me libero Y caigo de pie ya Me vuelve a dar Digo, este tío Se está riendo de mí Me coge otra vez Pero lo que pasa Que él también Hace puntos Me parece No lo sé Me deja ahí La trampilla, loco Venga Dejame lo sube Dejame lo sube Dejame lo sube Dejame lo sube Me dejó a lo de la trampilla ¿Y eso, tío? Esto lo hacen Porque a veces Ganan más puntos No así Pero he ganado más puntos Si me hubiera matado, ¿no? No lo entiendo La verdad No lo llego a comprender Pero mira No era friendly Pero me dejó escapar Y aquí tenemos Una partida rara Una partida rara Para que no os aburráis De asesinos friendly Que esos Quiera o no Se cargan un poco el juego Eso dicen, ¿no? Y empiezo por aquí Me meto en un armario Estoy en el sótano Escucho al asesino Pero no lo veo venir Me voy del armario Reviso por aquí abajo Voy por arriba Con la calma Poco a poco Partida normal No pasa nada, ¿no? Parece que no va a pasar nada Raro hasta el momento Me meto aquí A arreglar el motor este De aquí Que es el más conflictivo Porque no tienes por dónde escapar Casi este que está Al lado de esta caseta Siempre Estoy escuchando Alguien con trampas Eso es raro, ¿eh? Ese sonido No me quedó muy claro Me salgo Que escucho algo de latidos Me escondo En la hierba oscura Peza o algo Me ha visto ya Venga, venga Por aquí Cuidado que se lo ponemos fácil Al sótano No, 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 no Izquierda, izquierda No veo, no veo maneras No veo Tablones No veo Mierda Me da Ya me ha pillado el primero ¿Veis? Es que muchas veces Me pilla el primero A ver Joder Un gancho cerquita Ya estoy ahí Estoy ahí Me salvan rápido Bueno, rápido Yo que he cortado ahí Me salvan colega Me voy Un motorcito por aquí La partida por normal Ya llevo un rato Mostrándola, ¿no? Una partida normal Puede ser que haga algo bien Puede ser que se quede En pocos puntos Bueno Normal Todas las partidas que hace uno No son épicas Y Dice ¿What? ¿Quién se ha ido ahí? Se acaba la conexión Se va la conexión Y como no ha sido un bug Tampoco tan De buenas a primeras A veces ahora Cuando se va la conexión No te hacen perder Los puntos Pero como no Si Voy y pierdo Pierdo mi rango Tío Hijos de puta Tened cuidado En el juego Con esos cortes Compañía Vale Son putadas Que puede pasar Y eso es porque Se le cae la conexión Al asesino Me parece Seguro Entonces nos vamos Todos a la mierda Es una cosa En este juego Que hostee La partida El asesino No tendría que estar Tendría que tener Unos servidores Ellos aparte Que hosteen La partida Porque si el asesino Tiene mal internet Va y mal ya Eso es un problema Bueno Y esto Dice Empezamos la partida Ya me ha pasado Con algún otro personaje Hostia Me deja aquí un café Tío Se me ha olvidado Empezamos la partida De nuevo más Que escuchar Campanas Campanas Sobre campana Wow Me ha sonado Gargante Yo ya me lo sabía Esto Cuando escuchas Tantas campanas Una detrás de otra Que significa Yo ya me lo sé Significa que este asesino No es tan asesino Solo que Es feo Salió mal parío De pequeño Y tiene una cara Así como deforme Pero no es mala persona Voy a ser A ver Pues acaso gorro A ver No, no, no No lo veo yo muy A ver, a ver No Es el asesino amigo Entonces ya Se le ve con cara de penilla ¿No? Dice venga va Que me está ayudando Al final el chaval Pues vengo Y me hago un motor Vengo Hago otro motor No voy a dejar Esta partida entera Porque al final Ya lo habréis visto Por muchos lados Y al final Hay gente que incluso No le gusta Pero bueno Cuando te sale Uno lo puedes aprovechar Para hacer puntos Te guste o no Se puede aprovechar Con un coleguita Otro motor Otro motor Abro la puerta Otro motor más No pasa nada Ya que estamos con él Que nos indique Donde están todos No nos dejamos nada Me quiere dar una hostia Venga va Me la puedes dar Después de esto Déjale que te dé una hostia Abrimos la puerta Amigo Amigo El asesino Amigo Se suele hacer más Con el invisible Aunque también lo he visto Con otro Pero claro Con otro no te enteras Hasta que te coge O lo tienes al lado Y ves que no te hace nada Con el invisible Vas como avisando Dice venga Vamos detrás de él Venga colega Yo te sigo Venga venga ¿Dónde has dejado el coche? ¿Tienes coche o no? Me está engañando ¿Dónde lo has dejado? Yo no lo veo Espera que lo pierdo A ver ¿Dónde está el coche tío? Paco ¿Dónde está el coche Paco? ¿Afuera Paco? ¿Afuera has dejado el coche? Anda ya Yo no me quiero ir todavía Ahí está la colega Esta no se fía Tranquila Tranquila Ven aquí Tranquila María Ven María Que no pasa nada Cúrame María Le ha dado un golpe Y dice Hostia ya no me fío Y la tía se va y todo tío Qué cagada tío Se va Entonces claro Si no tienes también compañeros Con los que irte curando y tal Pues nada Dije bueno Yo también ya me conozco el rollo Pues al final también me piro Da igual Nos vamos todos Y hasta aquí el día de hoy chicos Dadle al like Y suscribiros al canal Ahí para no perdernos de vista Ahí hace puntos siempre ¿Ves? Deu Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video